Estamos en la tertulia de clave editorial, estamos ya con el economista Fran Simón y con el periodista Ricardo Martín. Me gustaría comenzar contigo, Fran, porque Bruselas destroza las cuentas fake de Sánchez, recorta al 4,6% del 7% del gobierno, al 4,6% el crecimiento del PIB de España en 2021. Y a esto se le suma, Fran, y ya me lo explicas tú todo, que Nadia Calviño sigue en sus 13. Dice e insiste en que las perspectivas del año 2022 son muy positivas, Fran. Bueno, yo lo que la contable ilustrada que ha puesto este gobierno, y digo ilustrada por decir algo, diga, creo que ya dentro, esta señora ha perdido toda la autoritas que podía tener dentro del círculo, creo que de economistas y, en fin, tanto de España como a nivel europeo. Y es una pena porque venía con cierto prestigio de la Unión Europea y ahora mismo, pues desgraciadamente, por defender las políticas de Sánchez, que es una locura, se ha desprestigiado ya misma, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos un dato que es un problema grande, que es la estaflación, y yo lo voy a resumir muy rápido. Si ahora resulta que vamos a crecer un 4,6% y tenemos un IPC del 5,5%, por ejemplo, del 5%, ¿eso qué significa? Esta aflación. No estamos creciendo y, además, hay una inflación salvaje. Y eso es empobrecer a una población y, encima, no solo es empobrecer a la población, es que podemos meternos, vamos, nos vamos a meter, desgraciadamente, yo lo vengo avisando, en muchos problemas. Explicamos lo que era el tuppering y estamos en periodista digital solo para explicar lo que es el tuppering y eso, el tuppering viene por el miedo a la inflación salvaje que hay en los mercados. Los bancos centrales van a dejar de emitir deuda y de respaldar la deuda de los propios países porque lo único que representan es el hambre y la desigualdad. Y esto ha venido para quedarse. Y solo, recuerdo, como último dato que os doy, la última vez que hubo un tuppering a nivel mundial fue en la crisis de 2008 y mirar dónde acabó España. Y veníamos de un sitio mucho mejor. Ricardo, ¿qué nos puedes contar ante esto? ¿Quieres otros datos? Ricardo, manejo las fuentes. Por favor, yo, las fuentes. Pero vamos, si yo sugiero a la gente, simplemente a nuestros espectadores, oyentes, que si lo saben perfectamente, pasean por Madrid. No hay manera de pillar ni un restaurante, ni nada de nada. El consumo es brutal. Ahora mismo Madrid, Alicante, estaba en Alicante el fin de semana pasado y Valencia. Es brutal. La gente en la calle consume y consume a bestias. O sea, es desbocado lo que está pasando ahora mismo en España. No es fastidies. Esa es la realidad de hoy. Hoy, la foto de hoy, es que el consumo ahora mismo y en propia Navidad va a ser alucinante. Entonces, que la inflación, que el año 2024 vamos a pasarlo mal y el 23 peor y no sé qué. Bueno, señores, hoy por hoy está creando ese empleo bestial y hoy por hoy se está construyendo como una bestialidad. ¿Qué le dices al Financial Times, que yo creo que es un medio prestigioso británico económico, que dice que España es, a diferencia del resto de países de la Unión Europea, que han salido de la crisis, España es un país rezagado. Rezagado, ¿no? Porque está creciendo aún más. O qué le dice Ricardo a Goldman Sachs, que yo creo que es una casa donde no hay ningún tipo de... Nadie tiene ningún tipo de duda de sus analistas, cuando te están diciendo y nos están diciendo a todos que lo peor de la inflación va a llegar, que lo de España va a ser un tsunami económico y que nos preparemos todos. Esto lo están diciendo todo el mundo. Yo leo el Financial Times ahora y hace unos meses ponía maravillosamente a Sánchez. Es más, es que el Financial Times... No, es una de Economist. Es una de Economist. Es una de Economist. Es una de Economist. No, 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 por favor, leed el Financial Times. La gente que nos ve y nos escucha es ilustrada. Sabe perfectamente que hicieron una apuesta por Sánchez hace dos años ahora. En una dirección y tú vas con un grupo y de repente estás solo, no es que se hayan perdido a los demás, es que te has perdido tú. Eso es lo más normal. Ricardo, vamos a ver, que en España se están haciendo las cosas mal, nadie tiene ninguna duda. Desde luego nos lo están diciendo y nos están diciendo que nos preparemos. Pero vamos a ver, ha dicho que se da. Eso va a provocar que además se anticipen las elecciones. Pero no por nada, para parar el matacazo, para parar el matacazo de Sánchez. Oye, en los últimos días el matacazo no es el de Sánchez. El matacazo de los últimos días es que Génova está bajando, pero como las acciones de... ¡Que eso es mentira! ¡Que las encuestas es verdad! ¡Que no, que no es verdad! ¡Que las encuestas dicen que se mantiene! ¡Que es mentira, Ricardo! Las encuestas son las últimas elecciones, las de la Comunidad de Madrid. Esas son las mejores encuestas. No, 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 no. Donde la izquierda ha desaparecido, el Partido Socialista ya no es el primer partido de la Comunidad de Madrid. Y me alegro, Ricardo, me alegro de que te guste cómo va Madrid, porque Madrid es una isla financiera y económica. ¡Yo no digo eso! Me alegro mucho de las que te alegres de la gestión de la Comunidad de Madrid. ¡No, no, no!